No creas nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo No creas nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo Cuando buscas un auto vacío interior nunca te sientes realmente satisfecho O haces otra persona la fuente del amor que en el asco O dependencia por pasar bien o algo más Las cosas que sientes que le faltan a tu mirada y vividad En cualquiera de los dos escenarios has tomado una experiencia eterna Como la experiencia de amor o fácil externalizarte Asignando efectivamente otros el control sobre tu vida Estar de vuelta donde empezaste buscando amor y completarse en todos los lugares equivocados Recupera tu poder, posee tu singular experiencia de vida y ábrete al amor dentro Cuando tomas la responsabilidad por como apareces en el momento presente Entras en tu soberanía como un ser humano empoderado Integrado, divino, conectado, caminando por esta tierra Cuando puedes encontrarte a ti mismo sin expectativas Y simplemente relajarte No creas nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo No creas nada de lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo Me dijo Alejandro Jodoro Si la poesía no es un instrumento del intelecto Es decir, tu pluma no es tu cerebro sino tu corazón Encerrado en esta pared Calor en materia fría Calía como un nubio desnudante Lo mismo fuera es lo que hay hacia adentro Me arrastra hacia mí mismo Hacia esa vago humanidad en la cual yo me disuelvo En la cual yo me disuelvo Elige como pareja quien mejor que tú Necesitas alguien que te quiera tal y como eres Necesitas alguien que te ayude a crecer día con día El amor verdadero es la admiración Por eso la pareja que es compas debería tener aquellas cualidades Que a ti te faltan Si los dos están comprometidos Con ayudar al otro a crecer Asumirán los periodos tormentosos de toda relación Como oportunidades de crecimiento mutuo Por eso la persona correcta para ti no es solo la que te acepta Sin la que te hace desarrollar tu máximo potencial En esta vida No creas nada Lo que aquí se dice a menos que lo compruebes por ti mismo No hago nada con mi vida excepto rapear, follar, chambear, beber, drogarme, romantizar y deteriorarme con maldita indecisión Solo aquellos que aman de verdad y aquellos que son verdaderamente fuertes pueden sustentar su vida con un sueño Habitan su propio encantamiento No creas nada pendejo de lo que aquí se dice Sin puta menos que lo compruebes por ti mismo No hago nada con mi vida excepto rapear, follar, chambear, drogarme, romantizar y deteriorarme con maldita indecisión O maldita indecisión Decisión con maldita indecisión O maldita indecisión O maldita indecisión Durant un progreso O maldita indecisión O maldita indecisión Gracias por ver el video.